De momento vamos a dejarlo así, mi luchadora real, aquí está, veis, el mago de fuego está haciendo 81 de daño Totalmente roto, mi pinfury loca, mi pinfury que acaba con un asesinato quíntuple, bueno Como ya sabéis ha llegado a classmini la octava actualización, pues con ello un montón de cambios que tenéis también en el canal Y por supuesto allí hicimos un directo probando un montón de mazos, probando algunas unidades Que si no lo has visto también te lo voy a dejar por aquí porque fue increíble Y en el día de hoy os traigo 3 mazitos que podéis usar para subir en esta primera temporada de classmini Y si digo bien primera temporada porque ha llegado la octava actualización Pero no significa que la temporada sea la temporada 8 sino que volvemos a la primera temporada Así que para ello os voy a dejar 3 mazitos, bueno os voy a enseñar 5 que son los 5 que tenemos aquí Pero de momento tenemos luchador real con montapuerco, un mazo bastante bueno También tenemos a la aldeana y al recluta real porque también son unidades nuevas Y van bastante bien con este mazo Después tenemos un mazo de hija del bosque que no lo jugaré en este vídeo Así que bueno lo dejo por si alguno lo quiere copiar Está todavía testeándose También tengo otro que estoy probando que es el de rey bárbaro Por si alguno también le interesa pues también lo puede copiar Pero tanto este como este no lo jugaremos en este vídeo Y los que si jugaremos serán el de luchador real También este de centinela que muchos me dijiste que lo jugara con magos Así que bueno aquí tenemos un primer mazo que tiene buena pinta que también lo jugaremos Y por supuesto el mazo con el que yo me siento más cómodo El mazo con el que yo creo que he ganado más partidas Y el mazo con el que he jugado más Que es el mazo de la Pink Fury con el apaciguador que se llama Yo sabéis que lo llamo el tanquecito de elixir También tenemos este que no es muy importante Básicamente es para que nos dé la clase de ranger a la curandera con lanza Y bueno es doble curación, mago eléctrico Y la combinación de la Pink Fury con el tanquecito para coger elixir de gratis Así que dicho esto vamos a jugar una partida con cada uno de estos tres mazos Empezando por el de la luchadora real Empezando por ver que tal el montapuercos Y pues nada si os gusta pues ya sabéis darle like Podéis copiar el mazo y vamos con la primera partida Vale pues vamos a jugar la primera partida Luchadora real contra luchadora real Vaya nos toca un mirror De momento yo recomiendo no mover al héroe Vale el héroe dejarlo donde os lo dejan Porque si lo movéis ya en la primera ronda os cuenta como que lo movéis Y me diréis hombre obviamente lo has movido Te va a contar Pero hay mucha gente que pensaba que en la primera ronda Tú podías moverlo y después tienes la oportunidad de moverlo otra vez Como que la primera ronda es digamos free El moverlo En este caso ella lo ha movido O él lo ha movido Lo ha puesto una casilla más para adelante Y ahora significa que no va a poder mover su héroe También te digo él va a estar más tiempo estuneado Porque yo tengo la mejora de la luchadora real No ha colocado él nada Supongo que querría ver Dónde voy a colocar yo mis tropas De momento tampoco les he enseñado Dónde voy a colocar yo las mías De hecho él ha movido a su héroe Y yo no he movido nada Así que de momento estamos mejor que él Aquí recomiendo poner algo de tanque Normalmente vamos a utilizar recluta real Que bueno es otra opción de tanque de dos delixir Y como es nuevo pues lo tenemos en el mazo Y aparte también tiene lo de la realeza Que con la luchadora real va muy bien Porque como veis aquí Hace que recibamos menos uno de daño Durante los primeros diez segundos Y eso siempre está bien ¿no? Así que vamos a poner esto Vamos a que dé bloqueo Incluso si no pongo nada más Tampoco me va a preocupar Porque lo que digo ¿no? Me gustaría ver Que es lo que tiene el rival Ahora sí que me coloca ya un par de cositas Eso está muy bien El leñador por ahí Bueno leñador que lo han cambiado Ahora cuesta tres delixir Y que también tiene la clase de delixir Y con el tanquecillo delixir a lo mejor Tiene buena compo A ver le meto el stun Y claro a ver a ver a ver Vale 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 El stun o sea la mejora que le he metido a la luchadora real Es bastante buena Es la que recomiendo yo a todo el mundo que le metáis A no ser que tengáis la tercera mejora Que yo por ejemplo todavía no la tengo Que da más uno de daño permanente Así que de momento siempre suelo mejorar Con la luchadora real La primera mejora Que te da un golpe más con el escudo Y aparte más stun Como habéis apreciado ahí Así que de momento bien También lo que me mola Es que de momento tiene aquí Varias unidades Todavía no voy a poner al montapuerco Porque el montapuerco me gustaría Dejarlo para cuando viera yo Que tiene Vale esto lo vamos a poner por aquí Me gustaría dejar el montapuerco Para ver Que más unidades tiene Y poder colocar al montapuerco En una casilla Pues que sea útil Que realmente pues Stunea a todo el mundo Y que vaya haciendo sus cosillas Como sabéis O bueno si no lo sabéis Os lo digo El montapuerco ahora mismo Stunea Tiene una habilidad clash Y stunea Hace daño a los enemigos Que están stuneados También se cura si está aislado Y la verdad va bastante bien Aquí yo creo Que lo deberíamos de perder Me da a mí la sensación Yo creo que sí ¿No? Vamos Me rayaría si gano esto Vale no Perfecto Perdemos esta tercera ronda Vamos 1-2 Bueno él Él tiene un toque de vida Está un toque de vida O sea en cualquier momento Podemos yo creo que acabar la partida Y a ver Por como ha lanzado Por como tiene puestas las tropas Le falta solo una unidad Una unidad por poner Vale Creo que voy a poner esto aquí Siempre está mejor que el montapuerco Vaya un poco más alejado Lo que pasa es que no sé Si va a ser Vamos a hacer roll A ver Podría poner que el montapuerco Aturdiera 4 segunditos Y también podríamos poner Ah Solo tengo 2 elixir Pues nada Quería mejorar al Quería mejorar al recluta real No he podido mejorarlo Él sí que va a mejorar cosas Sigue estando sin Sin un mini O sea le falta un mini todavía Por poner que no ha puesto Mi colega Pero bueno De momento vamos a dejarlo así Mi luchadora real Que ya cuando le metemos a la A la aldeana Se vuelve completamente eroga Con la velocidad de ataque Es que mirad Está todo el rato tirando la ulti Y encima la ulti Estunea un montón O sea que GG Ganamos esta primera partida La clave de este mazo Es mejorar A la luchadora real Poner A la aldeana 100% Después podemos Reforzar esto Con el montapuerco Y esperar a que El rival Coloque Las tropas Digamos más fuertes O sea más fuertes Que peguen más Y que también sean más débiles Para ahí colocar al montapuerco Estunear Y que el montapuerco Vaya haciendo sus cosas Y aparte Con la aldeana Y la luchadora real Mejorada Reventarse a todos ¿Vale? Buen mazo Los recomiendo Jugadlo Probarlo Podéis hacerle algún Que otro cambio Tampoco pasa nada Y vamos a pasar Al siguiente mazo Que es el mazo De los magos Un mazo bastante divertido Vamos a ver Lo que puede llegar a hacer El mago de fuego Porque es bastante loco Vale Pues encontramos partida Con el segundo mazo Mazo De De magos ¿Vale? Tenemos aquí al Al señor este de los escudos Que además Es un mago Así que eso Nos viene estupendamente Porque Si hago así Si hago así ¿Qué pasa? ¿Qué ocurriría si hago así? ¿Y si hago así? Vale De momento algo Que no debería haber hecho Que le haya cagado así O mover a mi héroe No debería haber movido al héroe Así o sin querer La verdad Pero no lo debería haber movido Ahí el mago de hielo Que en verdad No va a hacer mucho daño Lo he puesto por si solo ponía A la Pink Fury Para Tener oportunidad A lo mejor ganarle Pero si pone aparte Más tropas Además ha puesto a la Aldeana Y todo Le va a dar un montón De velocidad de ataque No tenía yo mucho que hacer Vale Vamos a seguir poniendo cositas Como por ejemplo Esto de aquí Que puede estar bien Esto lo vamos a poner tal que aquí Para poner al mago eléctrico En la parte del medio Ya la he cagado De cierta manera Porque He puesto Vale Vamos a intentar hacer una cosa Que va a ser Esto mejorarlo Y esto lo vamos a mejorar Vamos a esperar A la siguiente ronda Para poner Los magos al 4 De momento lo tenemos al 3 Pero tengo la mejora Del mago con el daño Así que en principio Ese mago de fuego Tiene que meter un bombazo Bueno El bombitas Lo que mete El fueguitos El fueguitos Que se va a morir En principio Hombre A ver Hombre A ver Esto es un poco loco ¿No? Vale Vamos a perder esta segunda ronda Pero el fueguitos Va haciendo cosa ¿Vale? Esto es un mazo de ley Es un mazo que tenemos que tener Los 4 magos ¿Vale? Cuando tengamos 4 magos La cosa va a ir mejor ¿Por qué? Porque ahora vamos a poner Al siguiente mago Que no va a ser la curandera Sino que va a ser El mago eléctrico Que lo tengo yo por aquí Por supuesto Le tengo que dar La mejora A mi centinela Que en este caso Va a ser La de que dé velocidad de ataque Si tienen puesto Mis amigos los escudos Y ahora No me lo puedo creer Que me voy a quedar A 3 de elixir Vale Pues en ese caso Vamos a mejorar esto Quería poner al mago eléctrico ahí Porque quería mejorar La tercera mejora Del mago eléctrico Que da O sea Da energía Tanto Al que tenga a la derecha Como al que tiene a la izquierda Como a él mismo Entonces esto con el centinela Y el mago de fuego Pues es un combo bastante Bastante bueno Y puede hacer que Tengamos bastante daño Porque lo de los magos Al 4 Depende de cuantas veces Tiremos la ult Así que mi mago de fuego Se va a ir fuera Eso es bastante malo Porque esperemos que la pinfury No se muera Está un toque Vale Menos mal Que al final ha muerto Porque estaba viendo Que me moría De momento Nos ha matado muy rápidamente Al mago de fuego Es el problema Que nos está matando muy rápido A la unidad que más daño hace Recordemos que tenemos aquí Todas las stats De la partida Aquí está Veis El mago de fuego Está haciendo 81 de daño Y bueno Y tranquilos Porque va a hacer más Vale Me gustaría poner A ver Podríamos poner algo así Que ya son 5 magos Por ahí Pero claro Quiero la mejora Del mago eléctrico Quiero esta mejora Del mago eléctrico Y ahora tengo 2 de elixir Que bueno Podemos gastar Para Podríamos poner esto Vamos a hacer esto así Para que Empecemos ya Con algo de escudo Vale Que el centinela ya Empiece con escudo Y a su vez Con velocidad de ataque A ver si funciona La táctica Yo creo que puede ser Viable Vale Empieza el mago De fuego A tirar la ulti Ahora el mago eléctrico Debería stunear Y el mago de fuego Debería tirar otra ulti Que no va a dar A la pinfury Que mala suerte La verdad Un poquito de mala suerte Por ahí Está un toque la pinfury Realmente Me creía que perdía Pero ha muerto Antes de pegarme El martillazo Nos estamos Salvando Al final Por poco A ver No es por poco Todavía quedan Mis centinelas Y mis mago de hielo Que a ver Aún así Siguen pegando ¿Vale? O sea que no No pasa nada Vamos a mejorar Al mago eléctrico O mejoramos al mago de fuego A ver El mago de fuego A ver También podríamos poner A la curandera Que la curandera Realmente Debería estar Con mi amigo Aquí A ver Porque poner al mago Eléctrico Tampoco es mala Poner al mago eléctrico Tampoco es mala De hecho Si hago así Puede ser buena Y ya que estamos Vamos a mejorar Al mago de hielo Al tres No hemos puesto A la curandera Pero porque prefiero Los magos de atrás Uy cuidado Uy cuidado Uy cuidado 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 Porque Esa pinfury Me va a reventar A ver A ver A ver A ver Vale Vale Parece que me puede Me puede reventar Parece que me puede reventar Parece que me puede reventar Parece que me puede reventar Vale Está muerta Está muerta Y ahora queda El mago eléctrico Y el mago de fuego Los maguitos El dúo de magos Harry Potter Y De pinfury Joder Otro mirror No lo entiendo Bueno a ver Justamente iba a decir A ver Podemos perder Contra algún mirror Más que nada Porque claro Una pinfury Contra otra pinfury Depende un poco De lo que hagas al principio Aquí normalmente opto Por rerolear Una vez O un par Y o mejoras A la pinfury Con la primera mejora Que además te cuesta Dos delixir Y te da mucha velocidad De ataque O pones Al tanquecillo Este delixir Para provocar Que su pinfury Le pegue A mi tanquecillo Y mi pinfury Le pega la suya Entonces al fin y al cabo Bueno él me va a tirar La ulti antes Esto no es muy bueno En principio A ver Si no me tiran la ulti No parece ser Y ahora yo tiro la ulti Vale Porque me va a matar El leñador En fin Bueno Las primeras rondas Siempre son así O te encuentras Una pinfury Con un leñador O es con un tanquecillo Yo que se Un poco La primera ronda Es un poco 50-50 Más o menos Si te toca Contra otra pinfury Vale De normal lo deberías de ganar Pero claro Me toca mirror Pues claro Tengo que jugar Contra el mismo mazo No es el mismo Porque tiene el leñador Pero ya me entendéis Aquí lo mejor Ahora mismo Sin duda Es Mejorirte por aquí Y si podemos hacer La tercera mejora También me parece interesante Porque lo de desarmar Es bastante bueno Aunque parezca que El tanquecillo de elixir Solo sirve para Dar el elixir No La tercera mejora Es bastante buena Y lo de desarmar Hace que no pegue básicos Ahora Vale Su pinfury Tiene que matar al De esto Pero ahora mi pinfury Mata la suya Y ahora si Funciona la táctica Y nos cargamos también A su leñador Vale Vamos 2-2 O sea Tenemos 2 De vida cada uno Y ahora Es cuando viene ya O sea Cuando a mi me gusta Poner el mago eléctrico Y a lo mejor también Le pondremos esto por aquí Porque si completamos magos Y aparte Tienen Bueno Tenemos nosotros Otra unidad Para que esa pinfury Tire el martillazo Vale Lo que nosotros Tenemos que intentar Es que Su pinfury No nos pille Con el martillo A nosotros Y nosotros Poder pillarle a él Entonces claro Él todavía no ha movido La pinfury Seguramente en algún momento La moverá Yo también lo puedo mover En algún momento No va a ser En esta ronda De momento La verdad La podemos dejar así Y a ver Que es lo que hace Nuestro rival Vale Perfecto Coloca Aldeana Coloca Bueno 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 Vale Vale Coloca Aldeana Va a tener mucha velocidad De ataque Pero nos da igual Porque Nos vale Nos sigue valiendo La táctica del tanquecillo Es que recordar Que ahora mismo Tenemos en la posición ganada Entonces claro Él ahora mismo Lo que debería hacer O poner algo adelante Para que su pinfury Coja por otro camino O moverla Porque ahora mismo Tal y como está Si pone cosas atrás Va a seguir haciendo lo mismo Se va a cargar a mi tanquecillo De elixir Y nosotros nos vamos a cargar A su pinfury Entonces por ello Yo no voy a mover todavía la mía Porque el movimiento Lo tiene que hacer él No yo Vamos a poner esto al máximo Puede ser que incluso Lo vendamos para tener Más elixir Y me dirás Oye pero te ha funcionado Porque tú lo utilizabas Como Como muñeco de peleas ¿No? Básicamente Saco de boxeo Pues sí Realmente sí Realmente lo podemos también Seguir usando Quería de hecho Seguir usándolo Pero No me ha salido Ningún taquecillo más No lo hemos podido rotar Así que claro Ahora hay un problema Bueno Voy a tirar la ulti Con la curandera Vale Si estaba todo bajo control ¿No? Vale Yo lo que no sé Si mi mago eléctrico Y mi curandera Podrán hacer algo En esto sale Sí, sí, sí Totalmente roto Mi pinfury loca Mi pinfury que acaba Con un asesinato Quíntuple Bueno Madre mía Así que nada Mirror Que acabamos finalmente ganando Y ese sería el tercer mazo Que os recomiendo jugar Para subir copas La verdad es que son tres mazos Bastante buenos Bastante divertidos Con usos de minis Nuevos también Y ya digo Es muy entretenido de jugar Muy chulo Y además se ganan Bastantes partidas Jugadlo Jugar Tanto estos tres que os he mostrado Como los otros dos Si los queréis mirar Pues también Ya iré subiendo más vídeos De más mazos Pero de momento Decidme qué os ha parecido Si queréis Pues también puedo hacer Otro vídeo más Centrándome en alguno De estos mazos O el de la pinfury Que por ejemplo Es el que más me gusta Pero ya me diréis Por comentarios Espero que os haya encantado Estos tres mazitos Para poder subir copas Decidme Si os ha encantado Decidme también Cuál es el mazito Que usáis vosotros Y como siempre os digo Un beso Un saludo Y nos vemos En el siguiente vídeo O en el siguiente directo crack Si os ha encantado